Buenos días a todos. Gracias por venir a esta rueda de prensa de Ciudadanos. Vamos a comentar diversos temas de actualidad que también hemos debatido en la reunión que acabamos de tener de la Dirección Permanente de la Ejecutiva. El primero de los temas es la pregunta al presidente del Gobierno que se va a formular en el siguiente pleno. Como ya hemos anunciado, vamos a preguntar al Gobierno por el uso que parece, según algunas informaciones, que se ha podido dar al FLA, al Sistema de Financiación Autonómica, en Cataluña para el Prusés. Nos preocupa especialmente que el dinero de todos los ciudadanos haya podido parar también a financiar el Prusés independentista, cuando incluso es unos recursos que daba directamente el Gobierno de España a través de este sistema. Nosotros queremos que el dinero de los ciudadanos, que el dinero de la financiación autonómica, vaya a parar a los servicios sociales, a la educación y a la sanidad. No queremos que se destine ni un solo euro más al Prusés y menos aún el dinero que llega a Cataluña a través del Gobierno de España por el mecanismo del FLA. Nosotros, como saben ustedes, hemos abordado muchas veces la necesidad de tener un sistema de financiación reformado, un sistema de financiación justo, un sistema de financiación que garantice los servicios básicos a los ciudadanos, pero, evidentemente, mientras que no se lleva a cabo esta reforma, lo que no podemos permitir es que el dinero del FLA, el dinero de todos los ciudadanos, acabe otra vez en los sueños y en los castillos de arena del señor Puigdemont. El segundo de los temas que queríamos comentarles es un tema también que está de actualidad desde hace muchas semanas, pero que para nosotros es fundamental y es el debate sobre el sistema penal de nuestro país. Nosotros, como ya hemos anunciado, hemos registrado una enmienda a esa propuesta del Partido Nacionalista Vasco que quería derogar la prisión permanente revisable para ir hacia lo que es realmente una de las principales lagunas del sistema penal español, que es el acceso al tercer grado a partir de los 15 años. Es decir, incluso en delitos muy graves y con el sistema de la prisión permanente revisable hay delincuentes de delitos espantosos que pueden estar en la calle, pueden salir con ese tercer grado a partir de los 15 años. Nosotros con esta enmienda lo que queremos es solucionar problemas, solucionar una laguna del sistema penal español que realmente no se ha solventado y no está cerrada con el sistema actual. Queremos que se abra un debate profundo del sistema penal y realmente con esta enmienda esperemos que tanto el PP como el PSOE accedan a solucionar problemas, accedan a tapar esta laguna que detectamos y que muchos juristas y especialistas en derecho penal de nuestro país detectan desde hace años en nuestro sistema penal. El tercero de los temas es la encuesta reciente que acaba de salir del CIS. Como siempre, nosotros ante todas las encuestas siempre hacemos una primera valoración que es prudencia. Hay que ser muy prudentes con las encuestas porque son solo encuestas, pero desde luego no podemos ocultar la satisfacción de que nuestro partido siga creciendo de una manera exponencial y que en los últimos meses hayamos crecido más de seis puntos desde el mes de julio. Ahora mismo lo que tenemos es un empate a tres en intención directa de voto, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Y nosotros, como decimos, con mucha prudencia, pero con mucha ilusión y satisfacción, vemos cómo los españoles valoran el trabajo de Ciudadanos. Valoran no solo esa victoria en las urnas a los nacionalistas en Cataluña por primera vez en la historia, en votos y en escaños, sino que también valoran que Ciudadanos tiene un proyecto para toda España, un proyecto regenerador, un proyecto reformista, pero que a la vez sabemos dar estabilidad y seguridad en los momentos importantes. Creemos que el CIS demuestra que el bipartidismo va cayendo, que Ciudadanos va creciendo y creemos que esta legislatura es una legislatura en la que va a ser un paso previo a una nueva etapa política, en la que ya no solo dos partidos lo juegan todo, en la que ya no los españoles solo pueden elegir entre dos opciones antagónicas, sino que hay realmente una pluralidad y que hay un partido creciente, reformista, de centro, demócrata y liberal, que está pendiente de poder tener la oportunidad para gobernar, porque estamos preparados para gobernar. El último de los temas que les quería comentar es el último capítulo del día del show de Puigdemont. Parece ser que hoy ha habido una comitiva de emisarios que han ido a ver al señor Puigdemont a Bruselas. Nosotros solo decimos una cosa, esperamos que alguna de las personas que han ido hoy a ver a Puigdemont tengan la valentía suficiente como para decirle que no va a volver a ser presidente de la Generalitat. Cataluña merece un presidente o presidenta que no tenga causas pendientes con la justicia, que no esté en otro país huido de los tribunales y que tenga un proyecto sensato, legal y para todos los catalanes. Y creemos sinceramente que alguien de los que vaya hoy a Bruselas debería tener la valentía de decirle al señor Puigdemont que no va a volver a ser presidente de la Generalitat. Estos son los temas que tenía para comentarles, pero si tiene cualquier pregunta de actualidad algún medio o si necesitan algún corte en catalán, estoy a su disposición. Hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas. Una en relación con la prisión permanente revisable. Quería saber su opinión sobre los nuevos delitos que podrían conllevar esa prisión según se dispone el Gobierno a aprobar el viernes y qué irían a votar en esos supuestos que contempla el Gobierno. Y luego la segunda tiene que ver con Cataluña. Si usted estaría dispuesta o si ha pensado en las últimas horas dar el paso para desencallar un poco la situación, tal y como el ministro Catalá le ha pedido. Bueno, empezando por la segunda de las preguntas, ojalá hubiera una ley electoral justa en Cataluña que permitiera que formáramos un Gobierno, como creo que ha sido la opinión mayoritaria de los ciudadanos en Cataluña que no han dado su apoyo a los partidos nacionalistas, a los partidos independentistas. El independentismo tiene un 47% de los votos, pero tiene una mayoría absoluta de escaños. Ojalá el Partido Popular y el Partido Socialista hubieran cambiado la ley electoral cuando tocaba y no hubieran tenido una debacle electoral en Cataluña en un momento tan importante como este. Respecto al primero de los temas, nosotros creemos que necesitamos en este país hacer un debate profundo del sistema penal español. Y realmente hay muchos temas que debatir. Lo que no creemos que sea útil son únicamente las improvisaciones y los parches. Queremos que se abra un debate profundo del sistema penal español. Desde luego, nosotros ya hemos presentado una iniciativa para solventar uno de los problemas, que es la facilidad del acceso al tercer grado, es decir, a poder estar en la calle a los 15 años incluso cuando se trata de delitos espantosos. Y, por tanto, esperamos que el Gobierno de España afronte este debate con seriedad y con un debate abierto y sereno, sin parches ni improvisaciones. Hola, buenas tardes. Yo también quería hacerle dos preguntas. Primero, una valoración sobre la situación en el Ayuntamiento de Barcelona después de que la alcaldesa no haya superado la cuestión de confianza. Los presupuestos se prorrogan. No sé cómo creen ciudadanos que se puede desencallar esta situación en la que evidentemente está el Ayuntamiento. Y luego quería preguntarle por el juicio que esta semana empieza y que afronta el que fuera ex portavoz en el Parlamento, Jordi Cañas. No sé si el partido tiene una valoración. ¿Creen en su inocencia? Gracias. Respecto a la primera de las preguntas, lo que es evidente es que ahora mismo la señora Colau no tiene un apoyo mayoritario de los ciudadanos y, desde luego, en Ciudadanos no vamos a seguir dando crédito a las declaraciones que hace la señora Colau. Lo que me parece que se pone de manifiesto es que Colau y su Gobierno nunca han tenido un proyecto para Barcelona. Ha sido un Gobierno de consignas, un Gobierno de pancartas, un Gobierno que no ha sido capaz de tener apoyos sólidos para llevar a cabo propuestas para la ciudad. Y, por tanto, yo creo que a medida que la ciudadanía se da cuenta de cómo no gestiona el Gobierno de Barcelona, es a medida en la que va perdiendo los apoyos tanto sociales como políticos. Y, respecto a la primera de las preguntas, lo del exdiputado Jordi Cañas, pues nosotros no tenemos más información que la que puedan decir los tribunales y, por tanto, es una persona que ya no está en el partido, que dio un paso al lado, desde luego, como no hacen otras personas, y, además, que no tiene nada que ver con ningún caso de corrupción política. Por tanto, me gustaría aprovechar para recordar que el Partido Popular mantiene atornillados en sillas de cargos públicos a personas imputadas por casos de corrupción, a pesar de que en su acuerdo de investidura tiene muy claro el compromiso firmado de que las personas imputadas o investigadas, ahora se dice, por casos de corrupción tengan que abandonar sus escaños. Buenas tardes. Le quería hacer también dos preguntas. Por un lado, sobre la reforma electoral, el jueves se reúnen con Podemos. Me gustaría saber qué propuestas concretas le van a presentar a Podemos y van a presentarle la propuesta, por ejemplo, de elevar el número de diputados en el Congreso. Y, respecto al tema de la prisión permanente revisable, le quería preguntar cuál es la postura de Ciudadanos, si defiende que la prisión permanente revisable es un eufemismo de cadena perpetua, como ha defendido su partido en la tribuna del Congreso de los Diputados, o si defiende, en cambio, como dice su eurodiputada, que es una forma legítima de defensa de la sociedad. Gracias. Pues, empezando por el final, si le parece, nosotros seguimos pensando que quien va a decidir si la prisión permanente revisable es constitucional o no, no va a ser el Partido Nacionalista Vasco, ni va a ser el PP, ni vamos a ser nosotros. Va a ser el Tribunal Constitucional. Así que nosotros, como partido constitucionalista, esperaremos a ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, si realmente se ajusta a los principios consagrados en la Constitución. Ahora bien, mientras tanto, ese pronunciamiento no llega, nosotros queremos que se afronte el verdadero problema que muchos juristas penalistas advierten, y es el acceso al tercer grado. Es decir, el acceso a salir a la calle, por decirlo coloquialmente, a partir de los 15 años de la pena. Y, en ese sentido, nosotros, que sí que nos gusta poner propuestas encima de la mesa, hemos presentado nuestra enmienda a la propuesta del Partido Nacionalista Vasco, que quiere hacer de Tribunal Constitucional y quiere derogar ya la prisión permanente revisable. Así que nosotros, la verdad es que no hemos cambiado de posición. Seguimos esperando y seguimos defendiendo que se tendrá que respetar lo que diga el Tribunal Constitucional. Ahora bien, el verdadero problema ahora mismo yo creo que es escuchar a juristas penalistas que dicen que la mayor incongruencia quizás es la facilidad de acceso al tercer grado a partir de los 15 años para delitos que son realmente escandalosos y repugnantes. Respecto a la ley electoral, nosotros estamos en conversaciones previas. Queremos que haya un consenso, porque si no, no podría llevarse a cabo una reforma de algo tan importante como la ley electoral. Y queremos que el sistema electoral sea más justo, sea más democrático, que podamos introducir cosas como listas abiertas, desbloqueadas, eliminar la dificultad del voto rogado, eliminar esa dificultad que tienen los españoles que no están viviendo en España en el momento de tener que votar. Queremos que la representación de los ciudadanos sea más proporcional que la que tenemos ahora. Y en ese sentido, pues, afrontamos estas conversaciones previas. Es decir, no se vota nada en esa reunión, no se vota todavía ningún modelo en concreto, aunque ya saben que nosotros tenemos una propuesta que puede ser debatida, que es la del modelo alemán, que nos parece que podría garantizar mucho mejor la proporcionalidad de la representación de los votos de los ciudadanos en las urnas para representarlos en las cámaras, en el Congreso y en el Senado. Sí, buenas tardes. Perdón que insiste en dos asuntos que ya se han abordado. Uno, el de la presión permanente revisable. Me gustaría saber, concretamente, en la pregunta anterior de la compañera, si la propuesta del PP para endurecer el castigo a quienes cometan un asesinato y no rebelen el paradero del cuerpo, los que empleen elementos químicos en ese asesinato o los secuestros que acaban con muertes, y esos tres delitos, le parece a usted que es razonable en esos tres delitos endurecer las penas. Y, por otro lado, refiriéndome al CIS, es cierto que, si miramos el mejor CIS de ustedes hasta ahora, el de noviembre de 2015, justo el anterior a las elecciones generales de aquel año, el porcentaje de voto era muy similar, era de un 19% entonces y es de un punto porcentual más bajo, más o menos lo mismo. No sé si esto le sugiere alguna reflexión. Gracias. Nosotros lo que valoramos respecto a las diferentes encuestas, porque si fuera únicamente la del CIS sería algo más aislado, pero todas las encuestas lo que dicen es que Ciudadanos se consolida como alternativa de gobierno, que Ciudadanos está reconocido cada vez más por los españoles como un partido que puede gobernar España, que tiene un proyecto para todos los españoles, un proyecto ganador en Cataluña, que eso lo han demostrado ya no solo las encuestas sino las urnas, sino un proyecto para toda España, y con muchísima prudencia, como hemos dicho al principio, la primera valoración que hacemos del CIS es prudencia, pero evidentemente no podemos ocultar que en todas las encuestas Ciudadanos está creciendo y creemos que es una tendencia que responde a un cambio del sistema político en España. Antes era todo jugar al rojo-negro, antes era un bipartidismo y ahora evidentemente los ciudadanos cada vez valoran más el proyecto reformista de centro, demócrata y liberal de Ciudadanos. También es verdad que las encuestas son encuestas, en Ciudadanos en Cataluña sabemos lo que es que nos den siempre por debajo del resultado que finalmente sacamos en las urnas y, por tanto, insisto, la primera valoración es prudencia, pero todas las encuestas, incluidas las del CIS, pero no solo las del CIS, nos dan un crecimiento en los últimos meses y en los últimos años y, por tanto, seguiremos trabajando con humildad, pero con la confianza de que el esfuerzo que hacemos y el trabajo que hacemos parece que está siendo valorado por los ciudadanos. Y respecto a la primera de las preguntas, vuelvo a decir lo mismo. Creemos que se debe abrir un debate sereno sobre el sistema penal español y estamos dispuestos a que se abra el debate, a que lo podamos debatir entre todos. Nosotros hemos propuesto una iniciativa encima de la mesa, muy concreta, que es la de la revisión del acceso al tercer grado, endurecer el acceso al tercer grado para determinados delitos, obviamente con una especial trascendencia penal y, por tanto, nosotros queremos que este debate no se lleve a cabo ni con improvisaciones, ni con propuestas del Partido Nacionalista Vasco de querer cargarse un sistema dentro de nuestro modelo, ni con improvisaciones o parches del Gobierno de España. Creemos que el sistema penal español es una cosa lo suficientemente seria como para que se abra un debate sereno, un debate con los diferentes actores políticos y con expertos jurídicos para solventar las deficiencias que pueda tener nuestro sistema penal. Sí, buenas tardes. Tenía un par de preguntas al hilo del CIS. Me gustaría saber cómo extrapolan también esos resultados que hoy hemos conocido a los próximos comicios, que van a ser el año que viene municipales y autonómicos, qué expectativas tienen. Y, por otro lado, hoy la cadena será contado el contenido del acta de la Junta de Seguridad de Cataluña, que se celebró el día 28 de septiembre pasado, dos días antes de la celebración del referéndum, donde el Gobierno acudió con la intención de celebrar el referéndum, a pesar de tener constancia de que, si no se cerraban los colegios, la Policía actuaría incluso haciendo uso de la fuerza. ¿Qué valoración hace sobre esto? Gracias. Pues, respecto a la primera de las cuestiones, nosotros, como ya hemos anunciado, queremos gobernar, no solo ser decisivos, como hemos sido en este periodo electoral, en el próximo periodo electoral Ciudadanos está preparado para gobernar, para gobernar ayuntamientos, para gobernar comunidades autónomas y, por supuesto, para gobernar España. Así que nuestra preparación en todos estos años, nuestro trabajo, nuestro aprendizaje también en las instituciones, más nuestra experiencia de fuera de la política, creemos que nos permite afrontar los próximos retos con ilusión y con la certeza de que cada vez que se conoce más el proyecto de Ciudadanos, más apoyo tiene por la ciudadanía. Hay otros partidos que cuanto más les conocen en las instituciones, menos les votan. A nosotros nos pasa lo contrario, que cuanto más podemos demostrar cuál es el trabajo que hacemos en las instituciones, cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestra seriedad y nuestra responsabilidad, cuando tenemos que apoyar presupuestos, cuando tenemos que desbloquear alguna investidura para evitar terceras elecciones, pues al final el conocimiento hace que cada vez se valore más a ciudadanos. Así que para el próximo ciclo electoral, como ya hemos dicho, nuestro objetivo es poder gobernar muchas capitales, en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas y, por supuesto, poder gobernar este país. Respecto a la información de Cataluña, nosotros creemos que hay que saber exactamente qué es lo que pasó en las últimas horas y en las últimas semanas antes de la ilegalidad del 1 de octubre. Me parece que las investigaciones que se están llevando a cabo, desde luego que están poniendo de relieve mucha información que no podía ser ocultada, mucha información que está referida a la destrucción, con el intento de la destrucción de pruebas, mucha información que confirma, al menos en la investigación judicial, que los señores del Gobierno de la Generalitat sabían perfectamente lo que estaban haciendo y, aún así, quisieron tirar hacia adelante su plan ilegal. Y, por tanto, nosotros respetaremos las decisiones judiciales, pero sabemos que, más allá del varapalo que se puedan llevar en las urnas, porque, por mucho que lo intentan, nunca llegan a tener mayoría, pues creemos que también hay que depurar las responsabilidades a nivel judicial y, por tanto, respetaremos las decisiones judiciales y respetamos las investigaciones que se están llevando a cabo en estos momentos. Gracias a todos. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Gracias.